Entrenadores de ejercicio físico se reinventan mientras sobrepasan la pandemia. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. El cierre obligatorio de gimnasios y centros deportivos ha obligado a los amantes del fitness a reinventarse. Una nueva ola de entrenadores ha decidido hacer uso de aplicaciones online para dictar sus clases de entrenamiento físico. El ejercicio no depende de un gimnasio. Esa es la filosofía de Paulina Durán, una joven hispana quien se vio en la obligación de reinventarse con la llegada del COVID-19. Durante tres años y medio se dedicó al entrenamiento personalizado. Descubrió que podía conectar emocionalmente con sus clientes tal cual como lo hacía con sus familiares por video. Podemos generar una conexión entre seres humanos, igualmente de acercamiento sin tener que vernos. ¿Por qué no trasladarlo al ejercicio? Y fue donde creó el movimiento del desafío FIT. Paulina se enfoca en los ejercicios funcionales. Asegura que el ejercicio puede ser la cura contra el estrés generado por la pandemia. Nos explicó que perdió a algunos clientes pero ganó otros en diferentes partes del mundo con sus clases a distancia. Este movimiento ha sido positivo porque puedes tener a alguien que te pueda guiar a hacer movimientos con cuidado, sin que te lesiones, a diseñarte un esquema de rutinas que van a haber cambios en ti, que a ti te van a hacer sentir muchísimo mejor. Obviamente digamos a un costo muchísimo más bajo de lo que es el presencial como tal porque aquí estamos abarcando a varias personas al mismo tiempo. Paulina no duda que esta modalidad de ejercicios llegó para quedarse. Inició haciendo algunos live en su cuenta de Instagram y en unos pocos meses ya ofrece sus clases diarias por la aplicación Zoom. Ya no tienen que invertir el tiempo de ir al gimnasio y de regreso. Es simplemente llegaste, te levantaste, te conectaste, entrenaste y ya pudiste hacer lo que sea. Ya bien sea trabajar desde casa, atender a los niños, seguir con tu día a día. En Carolina del Norte los gimnasios permanecen cerrados desde el mes de marzo por mandato del gobernador Roy Cooper. Iniciativas como las de Paulina son una excelente opción para mantenernos en forma. Durante estos momentos difíciles confía en Crown Clinic. Tenemos todos los recursos médicos para atendernos. Crown Clinic, cuidando a toda su familia. Gracias por ver el video. Across al canal y nos vemos en el programa C economies.